Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia que se encuentra en Europa. De igual forma, si hay alguien en Asia-Pacífico, bueno, pues ya muy buenas noches por allá. Mi nombre es Sila Arteaga y yo soy la moderadora de la comunidad de Cisco en Español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos de Cisco. La verdad es que hoy estamos bastante entusiasmados y contentos de que nos acompañen una vez más. En esta sesión vamos a hablar de lo que es la transición a IPv6 con MAP. Bueno, muy bien. Entonces, antes de iniciar a todo esto, me encantaría compartir con ustedes alguna información acerca de la comunidad y también de los eventos que están corriendo ahora y van a estar corriendo en los próximos días. Primeramente, tenemos después de esta sesión un pregunta al experto con Alejandra Costa y Juan Flores, que son los ponentes y los panelistas de hoy día. Aquí ellos nos van a estar ayudando a contestar todas las preguntas hasta el 30 de enero. Por favor, les pido que si ustedes tienen alguna duda que haya sucedido después de esta sesión o ustedes quizá tres horas después pensaron en algo que comentó Alejandro Juan, las pueden meter en este aforo y ahí lo vamos a estar contestando. De igual forma, si no nos da tiempo de contestar su duda durante esta sesión en vivo, entonces ustedes pueden encontrar las respuestas ahí. Los incito a que participen en este evento ya que aquí pueden resolver todas sus dudas de lo que es MAP, porque MAP in Address Translation no es muy conocido, entonces es una gran, gran oportunidad. Todas las ligas de estos eventos que estoy mencionando van a estar colocados en el panel del chat, entonces ahí pueden apretar el hyperlink y visitar estos eventos. De igual forma, también me gustaría invitarles a un pregunta al experto en inglés. Aquí estamos hablando de una solución bastante interesante de data center que se llama VXLAN y VPN. Aquí ustedes pueden aprender muchísimo más de su implementación, así de como el troubleshooting, es decir, para la solución de problemas comunes hasta el viernes 25 de enero del 2019. Este evento está disponible solamente para clientes y partners y está disponible en esta comunidad global en inglés. La liga está nuevamente en el chat. Y bueno, para todos ustedes que están interesados en todo lo que viene ahora y lo que está en el futuro, todo esto es lo que es la programabilidad y el network programmability. Tenemos un evento bastante especial con un contribuidor top que es Leonardo Peña Dávila. Él nos está hablando de todos los fundamentos de network programmability, es decir, desde Python se está enfocando en el bien y toda esa parte de automatización de una red. Esto está disponible hasta este viernes 25 de enero. Les recomiendo mucho hacer todas sus dudas que tengan ahí, ya que todo esto es la tendencia que viene hoy día. Y bueno, pues también nos gustaría a nosotros invitarles a que ustedes, por favor, nos ayuden a calificar todo el contenido que ven dentro de la comunidad en español. Es decir, si ustedes ven algún documento, algún blog o algún video que les sea de utilidad o lo parezcan bastante bueno, por favor, les pedimos que nos den un punto de utilidad. La verdad es que hacerlo es muy sencillo. Simplemente de darle clic a una estrellita que aparece en la parte de abajo de esta entrada de contenido. También si hablamos de una discusión, si alguien les ayudó a contestar su duda, pues por favor denle un punto de utilidad o inclusive lo acepten como una solución. Esto no solamente nos ayuda a nosotros a incentivar la participación y que haya más gente en la comunidad moviendo contenido y participando más, sino también a identificar todos estos contenidos de calidad. Y bueno, muchas veces a nosotros nos preguntan, ¿y de qué nos sirve todo esto? Bueno, de mucho. Nosotros tenemos unos reconocimientos en la comunidad. Reconocemos a todas las personas que están apoyando muchísimo de forma mensual. Así que estamos mencionando participantes destacados, ya sea por la ayuda que están brindando, ayudando a contestar dudas o porque están colocando contenido, ya sea documentos, videos o blogs. Entonces ellos son reconocidos a nivel global y esto les ayuda mucho en Exposure. Bueno, a todos los que están hoy, me gustaría agradecerles por su asistencia. Si esta es su primera vez con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias. Les explico muy rápido la temática. En este evento, una vez que yo termine de presentar esta parte, van a iniciar los panelistas a platicar acerca de toda la ponencia. Durante y a lo largo de toda la ponencia, ustedes pueden hacer dudas y siempre va a haber parte del equipo contestándola. Es decir, no tenemos que esperar hasta el final de la sesión, sino que durante toda la sesión se van contestando. Una vez que terminen de presentar todo, esta sesión tiene una demo, está bastante interesante. Nosotros vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas en vivo en donde algunas de las preguntas que ustedes nos dan por parte de la audiencia, vamos a leerlas en vivo y contestarlas ahí también. Y listo, finalizamos el evento. Y bueno, pues para ya no dar tantas vueltas, me gustaría iniciar presentando a los grandes panelistas que tenemos hoy. Esto es un evento en conjunto con LACNIC y nuevamente muchas gracias a todo el equipo de LACNIC por hacer esto posible. Voy a comenzar con Alejandra Costa. De parte de LACNIC, él es coordinador de innovación y desarrollo en LACNIC. Anteriormente ha sido gerente de tecnología y soporte para Oritis Telecom y miembro de la Comisión Electoral de LACNIC. También ha sido profesor en la Universidad Nueva Esparta. Durante cuatro años ha coordinado el encuentro anual de FLIP6, que es el foro latinoamericano de IPv6, y ha moderado la lista de discusión de la IPv6 para Latinoamérica Task Force. Alejandra estudió ciencias de la computación en la Universidad de Nueva Esparta, en Venezuela, donde luego ha completado una maestría de gestión de tecnologías de la información y una especialización en Python de la Universidad de Michigan, así como también una especialización en seguridad de la Universidad de Maryland. También ha sido presidente de la LACTF, que es el IPv6 Task Force. Y desde hace ya varios años, Alejandro ha participado en diferentes eventos y ha obtenido diferentes y distintas certificaciones en la área. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Por parte de Cisco, contamos con Juan, con Juan Flores y Brian. Trabaja actualmente como un ingeniero de soporte para el TAC de Cisco en el equipo de CX Enterprise Routing y Switching. Él se especializa en las tecnologías de routing protocol, ya sea como IGP o EGP, en Service Providers como MPLS, en Switching y en la administración de Nexus, las plataformas Nexus con protocolos de ruteo. Juan es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad del Valle de México y cuenta con las certificaciones de CSNA Routing y Switching. Y actualmente, bueno, Juan se está preparando para presentar y cumplir con su CSIE. Bienvenido, Juan, y gracias por estar con nosotros hoy día. Excelente. Bueno, pues a todos ustedes que quieran darle un vistazo un poco más profundo a los slides y todo lo que está presentando hoy día, ustedes pueden encontrarlos en la comunidad. En un momento en el chat ustedes van a encontrar la liga donde pueden acceder a ella para verla con más detalle. Y bueno, pues también quisiera recordarles que todas las preguntas que ustedes tengan relacionadas a este tema, a todo lo que habla Alejandro, a todo lo que habla Juan y todo lo que está relacionado con MAP, lo pongan en el panel de CUIA si es que su web está en inglés o PIR si es que está en español. De esta forma esto nos ayuda a poder manejar mejor las preguntas y poder abordarlas. Ahora bien, si ustedes tienen una duda de logística, por ejemplo, no tengo audio, mi pantalla se pausó, quiero contactar al ACNE, quiero contactar a Isla, quiero dar un evento, por favor usen el panel del chat y así nosotros podemos manejar todo. Nuevamente les quisiera recordar que a lo largo de la sesión pueden ser preguntas, por favor no lo olviden. Y pues espero que aprendan muchísimo, muchísimo hoy día de toda esta sesión y pues vamos a comenzar. Alejandro, yo te paso a ti el poder, el micrófono y los privilegios de presentador. Adelante por favor. Hola Hilda, buenos días a todo el mundo. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, mi nombre es Alejandro Costa, trabajo para la CNIC. Para nosotros, bueno, hacer este evento con Cisco es muy, muy importante y estamos bien agradecidos. De hecho, lo que va a hacer yo en este momento es mostrar varias estadísticas correspondientes a IPv6 en la región de Latinoamérica principalmente. Y en lo personal, valoro mucho este webinar que estamos sosteniendo porque lo que más adelante va a dar Juan, que el cual es un experto un MAP, corresponde mucho al objetivo de lo que estamos intentando en la CNIC, lo cual es básicamente fomentar el impulso de IPv6 en nuestra región. MAP como tal es un mecanismo de transición muy importante, es utilizado en varias partes del mundo. Sin embargo, nuestra visión, nuestro entendimiento es que en Latinoamérica todavía como que no ha agarrado mucho auge, ¿no? Entonces, vamos a mostrar las estadísticas y después ustedes mismos, luego de que Juan explique cómo funciona MAP, que por cierto hay un demo muy interesante, pueden quizás tomar sus conclusiones y ver si quizás MAP puede ser utilizado dentro de la red de ustedes y de esa manera aumentar el despliegue dentro de la red. Básicamente tenemos en la lámina lo que es la agenda para el día de hoy, como estaba mencionado, hoy mismo la red de estadísticas IPv6, mecanismos de transición, introducción MAP, arquitectura de MAP, direccionamiento con MAP, MAP-T y después una comparativa entre ambos. Y al final de la sesión hay una demostración en vivo con una topología, con enrutadores, con diferentes IOS, que de esa manera, y básicamente lo que estamos buscando es que existe quizás un entendimiento de cómo funciona MAP, qué es lo que hay por detrás de MAP, detrás de los comandos que se están haciendo, qué es lo que los enrutadores van a hacer con los paquetes cuando transiten en la red y tienen que ser conmutados dentro de un dispositivo. Entonces, bueno, rápidamente quiero mencionar qué es LACNIC y básicamente voy a explicar qué es LACNIC porque estoy seguro que muchas personas no lo conocen, algunos seguro sí también lo habrán escuchado, pero bueno, siempre quizás es conveniente un pequeño repaso y que nos ayuda a todos a estar en la misma página. De manera muy breve, les menciono que LACNIC es un registro regional de internet y me gusta, cuando hablo de esta lámina y la muestro, recordar de dónde están las direcciones IP. Generalmente los cursos que uno asiste en las universidades van directamente a lo que es el protocolo, cómo funciona, la longitud IPv4, la longitud IPv6, pero extraña vez la gente indica, los profesores indican de dónde están. Básicamente las direcciones salen de los registros regionales de internet. El planeta como tal se encuentra dividido en cinco registros regionales, como lo vemos en la pantalla, son ARIN para Norteamérica y parte del Caribe, American Registry for Internet Numbers, StarRype NCC para la parte europea, AFRINIC para África, AFRINIC para Asia Pacífico y LACNIC para Latinoamérica y Caribe. Ahora bien, ¿qué significa hacer un registro regional de internet? Nosotros somos bottom-down, somos una ONG, las políticas son construidas por la misma comunidad, pero básicamente somos los que administramos los recursos de internet para la región en la que nos encontremos. En el caso de LACNIC, obviamente es para Latinoamérica y parte del Caribe. ¿Qué recursos de internet? Por ejemplo, direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv6, sistemas autónomos utilizados en BP y entre algunos otros servicios que también damos. Básicamente, y esta es la última lámina que tengo sobre qué es LACNIC, aquí está básicamente cómo funciona la distribución de recursos numéricos, ese pedacito es importante, de internet. Todo comienza por una entidad que se conoce como Udiana, es muy popular, hoy en día muchas personas le llaman PTI, que significa Public Technical Identifier, que básicamente son los que manejan los pools centrales numéricos de internet. Las direcciones IPv4, el pool central, IPv6, lo tienen ellos, y ellos básicamente lo van a asignar a los registros regionales, que es la lámina que vimos anteriormente, como LACNIC, APNIC, ARIN, LACNIC y RivenCC. Después de que LACNIC haya recibido los recursos, digamos IPv6, que de hecho es el webinar de hoy, es orientado un poco a eso, después LACNIC se lo entrega a quienes? A los ISPs, y algunos usuarios finales. Es importante destacar que un usuario final final no va a hacer referencia a una persona, sino básicamente a una entidad, como puede ser universidades, instituciones, bancos, algunas, cualquier empresa que no sea por orden de internet, para nosotros es considerado un usuario final. Y después los ISPs indiscutiblemente no entrenan a los usuarios finales, como pueden ser nosotros en nuestras casas. Y bueno, vamos a hablar ya de estadísticas, que es básicamente la parte que me corresponde a mí, pero antes de entrar en estadísticas, les tengo una pregunta muy breve. Ustedes ahorita deben estar recibiendo un pedacito donde pueden responderla. De cada 100 personas, ¿cuántas personas creen que utilizan IPv6? En este caso, a nivel mundial. ¿Cuántas personas creen ustedes que utilizan? Nadie, 15, 22, 50, o todo el mundo utiliza IPv6, ¿no? Navega con IPv6. Bueno, habiendo hecho eso, vamos a continuar mientras tienen la pregunta a la mano. La primera lámina con la que quiero comenzar, básicamente hace referencia a las asignaciones que la ACNIC, nosotros como registro regional, hemos realizado organizaciones en Latinoamérica, que es el área que nos corresponde. Para el año 2018, esta estadística ya está actualizada, este número no va a cambiar, hemos asignado 2018 prefijos, solamente en el 2018. En toda la historia es mucho más. Perdón, en el 2018 hemos asignado 1.434 prefijos. ¿Ok? Durante el 2018, asignado 1.434 prefijos a entidades, a miembros de la ACNIC, que obviamente nos solicitaron, quizás tenían IPv4, luego nos pidieron IPv6, quizás ni siquiera tienen IPv4, y hoy en día nos están pidiendo IPv6. Ese fue el número. Pero lo que yo quiero decir, básicamente con esto, es que hay una gran organización en toda Latinoamérica que ya tiene los prefijos, ya tiene el prefijo IPv6, y lo único que tiene que hacer es utilizarlo. ¿Ok? Eso es lo que queríamos nosotros con esto. Estoy muy seguro que muchas de las personas que están escuchando este webinar tienen día recursos IPv6 y probablemente no están haciendo nada con el día en este momento. Ojalá el webinar que estamos ofreciendo ayude a ello. Bueno, después quería mostrar cuáles son los países en la ACNIC con mayor penetración de IPv6 en el usuario final. Hago énfasis en el usuario final porque si buscamos estadísticas de IPv6 en muchos otros sitios, vamos a encontrar que la estadística de variar mucho depende de cómo se mida. Quizás puede ser como la mostré anteriormente. ¿Cuántos prefijos ha asignado el registro? ¿Cuántos prefijos se encuentran en la tabla enrutamiento? ¿Cuántos servidores de NS tienen IPv6? ¿Cuántos servidores de correo? Aquí es básicamente cuántas personas de cada 100 están usando, navegando, ya están recibiendo IPv6 en sus computadoras, en sus teléfonos. Y bueno, tenemos este ranking. Tenemos que Uruguay es el líder. Esto fue actualizado muy recientemente, hace una semana. 32 de cada 100 uruguayos ya están utilizando IPv6. Y bueno, tenemos Brasil que viene por detrás con un gran despliegue. México después con 23.7% de penetración en el usuario final. Ecuador, Trinidad y Tobago. En esta lámina, esta es una lámina que a mí lo personal me gusta mostrar mucho porque si uno, en muchísimas páginas web que uno accede, por ejemplo, al terminar este webinar ahorita mismo, uno accede a páginas web, te va a decir quizás la foto del día de hoy. ¿Cómo está la penetración de IPv6 en México en enero del 2019? Sin embargo, lastimosamente la historia se pierde. Por eso es que esta es una gráfica que está mantenida por la CNIC y nos muestra la evolución de los países y nos puede ayudar quizás a ver en qué momento comenzó el despliegue de un país en determinado momento, etcétera, etcétera. Vemos, bueno, las mismas países que estaban en la gráfica anterior, pero con la evolución. Por ejemplo, aquí uno puede intuir que a mediados del 2017 Uruguay, bueno, intuirlo, demostrar que a mediados del 2017 Uruguay empezó a tener un repunte. Brasil es un país que ha ido un poco más lento, pero con un crecimiento muy sostenido. Y México también comenzó a mediados del 2017, un poquito antes. Ecuador, es una línea de tobago. Y la última gráfica que dice Summary for All, que es como, es un promedio ponderado que realiza la CNIC. Y me interesa, voy a hacer una breve pausa en esta gráfica porque anteriormente el número que la CNIC mostraba era diferente. Antes era un 5, un 6%. Desde diciembre del 2018 este número cambió de rato. Y que al menos. Coco, por una básica muy sencilla. Básicamente antes hacíamos un promedio muy simple de todos los países y lo dividíamos entre la cantidad de países. Hoy en día este valor que vemos aquí tiene el peso y el peso corresponde a la población del país. Y bueno, vemos que eso nos da un valor mucho más real de cuántos latinoamericanos están usando realmente IPv6. Con el otro valor honestamente se perdía mucha realidad. Y bueno, eso es lo que tenemos en este momento. ¿Cómo se obtienen estas estadísticas? Para las personas que probablemente tengan esta curiosidad. Básicamente tenemos un usuario final, la computadora que está del lado izquierdo. Él entra a un sitio web. El sitio web básicamente va a tener embedido en el HTML, en el HTML, objetos IPv4, objetos IPv6. Y bueno, básicamente yo con ya cualquier persona con estos valores ya puede empezar a tomar estadísticas. Si uno crea un objeto que puede ser accedido solo en IPv4, solo en IPv6 y quizás también en dual stack, tanto por IPv4 como por IPv6, yo puedo determinar básicamente qué porcentaje de personas están pudiendo navegar y pudiendo hacer IPv6, que es básicamente parte de lo que acabamos de mostrar anteriormente. Quiero mostrar también unas estadísticas en el contenido sobre IPv6. Y básicamente este pedacito que voy a mostrar lo traigo con un poquito de preocupación y me parece lo correcto que también que todo el mundo esté enterado. Si nosotros agarramos el valor para el 16 de junio de este año, existían, bueno, esto es una historia de cómo se toman estos sitios web. Nosotros tomamos el top un millón de páginas web en el mundo, extraemos cuáles corresponden a Latinoamérica según el cctld, según el country code, tople del domain, es decir, cuáles dominios terminan en .co, en .br, en .ar, en .be, en .mx y así exclusivamente por todos los países de Latinoamérica. Y del un millón obtener, y vemos después cuáles tienen direcciones IPv6, cuáles apuntan a un registro 4A DNS, ¿no? Cuáles tienen IPv6. Y obtenemos que de este top un millón, ¿cuántos tienen IPv6? Obtenemos que 6357 sitios web tenían IPv6, el cual quizás no es un valor malo y es un valor que ha estado creciendo con el tiempo. Así estamos muy bien. Sin embargo, aquí hay una línea azul medianamente baja, que también tiene un valor que es 495. Esto indica cuántos apuntan a direcciones IP en Latinoamérica. ¿Ok? Si lo vemos en estos cuantos sitios apuntan a direcciones IP en Latinoamérica, si vemos en noviembre del 2018, 66.1 sitios web apuntaban a direcciones IP asignadas por la CNIC, que uno medianamente puede asumir, no necesariamente es así, que son direcciones IP que se encuentran en nuestra región. Medianamente, puede asumirlo, no necesariamente es así, una dirección IP latinoamericana puede ser utilizada en otra parte del mundo. Es muy cierto. Pero, ahora bien, ese es el valor en noviembre del 2018. Ese valor en enero del 2019, lastimosamente creció de 66% en solo tres meses a 386 sitios que corresponden a 78%. ¿Qué podemos asumir con esto? Que los sitios web están siendo alojados en data centers, en sitios que no están en Latinoamérica, probablemente en Arín, probablemente en el área europea, y que lastimosamente es contenido que sale fuera de nuestra región. Esto es un llamado a las personas que administren hosting, data centers, etcétera, de que, bueno, la importancia también de tener un despliegue IPv6 en nuestra región. Aquí hay una distribución por país, de cuáles son los sitios que más tienen direcciones y sitios web con IPv6. Vemos Brasil y algunos otros países. Y finalmente, ya para terminar, quiero decirles cómo, esto es una gráfica también bastante nueva, creada la búsqueda la semana pasada, donde nos indica que 26% de los usuarios globales en el mundo, al menos acceden a Google, ya tienen direccionamiento IPv6. Están haciendo IPv6. Sus computadoras, sus celulares tienen IPv4 e IPv6. Y bueno, habiendo dicho esto, lo que quiero decir es que IPv6 es una realidad, no es que sea un protocolo que se inventó hace tres años, es un protocolo que ya tiene más de 20 años de creado, es un protocolo que está siendo usado globalmente y es importante para no estar nosotros aislados, que también implementemos IPv6. Y habiendo dicho esto, ya para finalizar, te cedo la palabra, Juan. Un momento, audiencia, por favor, estamos teniendo un problema con el audio de Juan. Aprovechando en lo que Juan conecta y desconecta, Alejandro, no sé si tú gustes comentar un poco acerca de los resultados que se dieron de la primera pregunta. Uy, ¿me puedes leer la pregunta? Sí, la pregunta que nosotros hicimos es la de, bueno, de todas las personas, de cada 100 personas. Me parece que ya tenemos por allá, Juan. Juan. Bueno, igual, Mayra, te respondo muy breve. Sí. Bueno, básicamente las estadísticas se mostraron en los siguientes slides, ¿no? Es una pregunta que a mí me gusta mucho mencionar, de que cuántas personas ya pueden hacer IPv6, ¿no? También estamos hablando de IPv6 hacia afuera, hacia, en la casa, hacia también. Porque dentro de la casa, muy seguramente ya todos los dispositivos tienen IPv6. Lo que, para Latinoamérica, tenemos un promedio hoy en día de sobre el 15% de usuarios de IPv6 en Latinoamérica, cual es, me parece, un valor muy, bastante alto. De hecho, creció más de 50% durante todo el 2018. Y a nivel mundial ya existe una penetración de IPv6 de 26%, que también es un valor muy, muy alto. Existen muchos países en Europa. De hecho, Estados Unidos y Canadá, hablando de nuestra región, han crecido muchísimo. Bueno, y cabe destacar la enorme cantidad de países en nuestra región que han crecido significativamente, como puede ser México, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, China y Tobago, Bolivia. Son países con un despliegue IPv6 muy interesante. Muy interesante. Y sabemos de muchos otros países que tienen un crecimiento. Perfecto. Mira, aprovechando lo que Juan se está reconectando, quisiera preguntarte una duda que dice la audiencia. Y es la siguiente, Alejandro. Nos preguntan que quieren saber qué certificaciones de la industria hay sobre IPv6. Yo conozco pocas. Siempre recuerdo una y cuando damos los cursos la mencionamos. Y también la mencionamos porque es una certificación gratuita. La gente de HE, Huracan Electric, ellos tienen una certificación, la cual a mí me gusta muchísimo, está muy bien armada. Es una certificación que tiene muchos niveles, digamos, parecido a la parte de Cisco, que ustedes tienen, CCNA, CCD, NP, CCIE. Esto tiene básicamente IPv6 Newbie hasta, bueno, pasa por IPv6 Expert y llega a uno a un nivel que se llama Sage. Que, bueno, básicamente cada, son como niveles que uno tiene que ir pasando. Inicialmente comienza, bueno, haz un ping nada más, abre una página web como IPv6, pero después se va poniendo un poquito más complicado, te empiezan a decir, créame un dominio con IPv6. Hazme un servidor web, me creas una página, colocas este texto y me das la dirección. Entonces viene como robots, te acceden a tu, normalmente tú vas pasando de nivel hasta tener que hacer cosas, un glue record con DNS. Entonces yo creo que está muy bien armada. Aquí veo otras preguntitas, si quieres, de Eric Cruz, a qué se debe el hecho de que no se esté usando IPv6 en Latinoamérica, aunado al hecho de que se registran servidores y servicios bajo otros reels. Es una respuesta muy compleja, Eric. Me encantaría quizás darte una, decirte una respuesta muy, muy clara. Yo creo que puede ser una suma de factores. Voy a atreverme a responderte varios. Creo que, por ejemplo, parte de la razón es falta de interconectividad entre los países latinoamericanos. Por ejemplo, hay muchas iniciativas de fibra entre los países, entre Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Ecuador, Perú, Perú, Chile. Hay muchas cosas, pero todavía falta. Lo que quiero decir con eso es que los tiempos de respuesta, lastimosamente, entre nuestros países en muchas ocasiones es más lento que a servidores que se encuentran en otros sitios, como por ejemplo los Estados Unidos. Otra también es, bueno, un poquito puede ser falta de cursos. Este tema de los webinars que estamos haciendo, esperamos que apoyen mucho a la capacitación, a un entrenamiento. También el tema de los costos también puede tener algo que ver. Quizás alguien que quiere mantener un sitio web en Latinoamérica te quiere cobrar, porque su estructura de costo lo representa de esa manera. No estoy diciendo que sea caro o barato, pero quizás quiere cobrar 25 dólares y quizás un hosting en Estados Unidos, pues si quiere cobrar nada más 15 dólares. Entonces las personas quizás fuera un ahorro, también se van a ir para allá. Sí, creo que puede ser una suma de factores. Si quieres abordamos otra pregunta, Alejandro, y déjame revisar nuevamente con Juan el audio. Adelante, por favor, Alejandro. Claro, voy a seguir entonces con... ¿Las estadísticas se tienen en cuenta el tráfico de los CDN de la región? Esa es una pregunta sumamente buena. Y la respuesta es sí. Básicamente, las estadísticas, por ejemplo, de acceso al usuario final, nos estamos apoyando ya en estadísticas existentes. En algunos momentos nosotros llevamos las nuestras, sin embargo, que la ACNI compita quizás con el tráfico que puede tener Cisco, porque Cisco hace release de muchas estadísticas, que tiene Google o que tiene Akamai, no podemos competir contra ellos, ¿no? Dentro del sitio stats, yo lo voy a poner ahora en los URL, en el chat o en el question and answer, nosotros manejamos, lo que hacemos básicamente es conectarnos a las estadísticas de Google, de Cisco, de Akamai, de Apenic también, y las procesamos, literalmente. En el caso, por ejemplo, de Cisco y Akamai, ellos publican unos JSON, unos archivos Open Data, sumamente buenos, sumamente fáciles de procesar, y nosotros lo tomamos. Lo que sí puede ser es que después lo crucemos con otros valores. Por ejemplo, las estadísticas de población de cada país. Es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hacemos. Pero habiendo dicho eso, obviamente, si la data la tomamos Akamai, si estamos tomando la CDN, si la tomamos, por ejemplo, de Google, también estamos tomando la CDN. Aquí preguntan cuál es la URL del sitio. Creo que se refieren al sitio donde se puede presentar la certificación. Es he.net. Y bueno, nuestro amigo Carlos Pulgarín mencionaba que la certificación de HE es muy buena. Bueno, el señor Rafael Sandoval, de Colombia, amigo personal, indica que las certificaciones también como las del IPV6 Forum. Hablan sobre documentos en español para ir aprendiendo. Ahorita yo voy a colocar todo aquí. ¿Qué podemos colocar en el chat, por favor? Estaría maravilloso, Alejandro. Voy, voy. Este, claro que sí. Actualmente mucha gente de a pie ya está familiarizada con el IPV4, pero el IPV6 es para ellos como chinos. ¿Cómo podríamos hacer más amigable el IPV6 para los usuarios comunes y corrientes? Bueno, una vez más, creemos que estas capacitaciones pueden ayudar a eso. Por lo mejor, Cisco, por ejemplo, es una compañía muy importante, indiscutiblemente en el área, y sus certificaciones ya exigen. Las certificaciones de que Cisco tiene, afortunadamente, por lo menos desde mi punto de vista, ya exigen tener conocimiento de IPV6. ¿Qué hemos venido nosotros haciendo también por parte de la CNIC? Nosotros sostenemos webinars como esto, con compañías tan importantes como Cisco, también con otras también sostenemos frecuentemente, publicamos mucha documentación en línea, tenemos un blog dentro de la CNIC donde frecuentemente, al menos una vez al mes, por lo menos publicamos información sobre IPV6. Desde el año pasado también estamos haciendo algunos tipos de videos. Bueno, adicionalmente de nuestros eventos que tenemos la fortuna de que recorremos toda la región y siempre incluimos en cada año cursos de IPV6. Ciertamente es un trabajo un poco lento, como a veces nosotros decimos un trabajo hormiguita, pero bueno, lo estamos llevando a cabo y creo que los resultados de Latinoamérica hablan por sí solos. Digo una estadística más que no está en las láminas, y con esto ya le dejo la palabra al compañero Juan, es por ejemplo, en la CNIC es una de las regiones con mayor publicación de prefijos IPV6 en base a cuántos prefijos se han asignado a organizaciones. Estamos sobre el 35%. Y eso ha sido un trabajo, de hecho el año pasado sostuvimos un webinar con Cisco de BGP, el cual nos ayuda a eso y adicionalmente hemos tenido webinars similares en el pasado. Pero bueno, es algo que hemos venido haciendo. Hilda, bueno y Juan, yo seguiré estando pendiente de las preguntas y contesto, estoy aquí pendiente también. Muchísimas gracias Alejandro. Y bueno, ahora sí Juan, nos escuchas, ¿puedes hablar? Sí, nos escucho. Perfecto. Ahora sí, no se preocupe. Adelante por favor. Ok, excelente. Puedes compartir su pantalla y ya vamos a continuar. Claro que sí, espero que sea de su total agrado y agradezco de antemano su apreciable tiempo al unirse en esta sesión. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Es correcto, adelante por favor. Claro que sí. Bueno, pues primeramente para hacerles una pregunta a todo el público y saber su background con MAP. ¿Ustedes se encuentran familiarizados con esta tecnología de transición? Ya tienen la pregunta en el lado derecho de su pantalla para que, por favor, si fueran tan amables la puedan responder. Si se han escuchado alguna vez acerca de este mecanismo o si tienen alguna idea de lo que es, cómo funciona, para que nosotros también lo tengamos en cuenta. Perfecto. Habiendo dicho esto, pues, proseguiré. Pues bueno, MAP es básicamente Mapping of Address and Port. En este caso tenemos una herramienta con dos variantes. Durante estas slides conoceremos cuáles son, cómo funciona y qué mecanismos conlleva para la implementación, ya sea en una red preexistente o en el diseño de otra red. Entonces, cabe mencionar que la transición de IPv4 y IPv6 requiere el soporte continuo de redes IPv4 para adaptarse al advenimiento de IPv6. Podemos ver aquí la transición de nuestro mundo, nuestro mundo de telecomunicaciones, en el cual nos remontamos a cuando inició IPv4 y su escasez que tanto se tenía al inicio y se pronosticó. Podemos ver cómo ha sido la transición desde que se pronosticó, valga la redundancia, la terminación de las direcciones IPv4, que como sabemos son poco más de 4 mil millones o 2 al exponente 32. Una vez que hacemos esta operación, nos da este resultado. Y vemos también cuándo se comenzó a ver la escasez de direcciones IPv4. También se decidió comenzar la migración hacia el protocolo versión 6 de Internet, como el nuevo y único protocolo a largo plazo. Eso es lo que se desea desde el principio. Durante este proceso se ha pasado a través de varios mecanismos de transición, como los que veremos a continuación y los que estamos aquí observando en pantalla, algunos de ellos. Por ejemplo, ha sido DualStack uno también. DualStack básicamente permite tener infraestructura IPv4 e IPv6 existente en una misma red. Es decir, tener protocolos corriendo, funcionando independientemente el uno del otro, hablando acerca de ellos mismos en sus versiones 4 y 6, en instancias independientes en los mismos dispositivos. Por ejemplo, IGRP en su versión 4 y también IGRP en su versión 6. Esto imagínense tener dos topologías lógicas en una sola con todo lo que conlleva. Sin embargo, al hablar de esto también trae algunos retos de diseño, escalabilidad y sobre todo performance de los equipos que están usando este tipo de solución. Posteriormente vemos que en el terreno de IPv4 se va a poder obtener más direcciones, así como posteriormente a comenzar la compartición de direcciones IPv4. Una dirección compartida IPv4 es aquella que vamos a poder estar utilizando en diferentes CIs. También es importante decir que mientras todo lo mencionado tiene lugar, se va a su vez usando soluciones para ir implementando IPv6 paulatinamente. Ahora pasando por CGN, que básicamente este es un NAT a gran escala que traduce direcciones IPv4 privadas en indirecciones IPv4 públicas. El objetivo final de esto es tener un solo protocolo unificado, una sola red en IPv6. MAP en parte de este mecanismo nos va a ofrecer las bondades de NAT64 conjuntamente con traducción de puertos embebidos. Durante todo este procedimiento han habido tecnologías de transición que ha ayudado a alcanzar este objetivo final a largo plazo, que es un solo protocolo basado, una sola red basada en IPv6. Perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos que a corto plazo se necesitaban más direcciones IPv4, por lo tanto se estuvieron diseñando mecanismos para tener un workaround, una solución temporal hacia esto. Por ejemplo, hablemos de Network Address Port Translation. Este traducirá los puertos TCP y UDP, así como la dirección IPv4 de los positivos locales a una dirección pública. Algunos otros de ustedes van a conocer ISATAP, que este básicamente creaba un túnel para transportar todo el tráfico IPv6 a través de IPv4. O sea, se tenía la red normal IPv4 y los paquetes IPv6 se encapsulan dentro del paquete IPv4, haciendo uso de la infraestructura ya preexistente. Permite un dual stack individual de IPv4 o IPv6 dentro de un sitio para ejercer la comunicación con otros hosts por el mismo enlace. Esto es una manera de crear una infraestructura IPv6 sobre el existente IPv4. Esto también es otro mecanismo. Y también como NAT64, que básicamente nos va a facilitar la comunicación como solución transitoria de una infraestructura IPv4 con IPv6. La traducción la hace un router que tendrá la configuración de NAT64. Básicamente, un host insertará la dirección IPv4 con la que se comunicará y hace uso de una parte del segmento IPv6 para dar como resultado una dirección IPv6 que estará incorporada en la IPv4. Todos estos mecanismos es para que se vaya migrando poco a poco desde IPv4 hasta el final, que es el objetivo, el IPv6 y todos los protocolos en dicha versión. Bueno, comenzaremos a ver más de cerca MAP, del cual hay dos variantes, la que es traducción, translation y encapsulación. Esto es MAP-D y MAP-E, los cuales a continuación comenzaremos. Anteriormente, los mecanismos de transición más comunes, como lo es NAT, nos daban o nos siguen dando la facultad de literalmente traducir direcciones IPv4 privadas a IPv4 públicas para que a su vez el proveedor de servicios de Internet, Service Provider, pueda reenviar dichos paquetes a una red IPv4, ya sea otro sistema autónomo o la Internet, la red pública en sí. Esto ya lo lograba. Sin embargo, este paradigma separaba completamente el tráfico IPv4 del tráfico IPv6. Aquí es una pequeña representación de lo que les acabo de mencionar. Y en este otro lado, vamos viendo otra representación de cómo conforme las redes fueron evolucionando, se tuvo la necesidad de soportar conjuntamente ambos protocolos de Internet en su versión 4 y su versión 6, teniendo así una red del cliente pasando ambos protocolos. Sin embargo, los proveedores de servicios de Internet cuentan con red, en la mayoría de los casos puramente IPv6, teniendo así que usar mecanismos para pasar el tráfico ya que los clientes teniendo IPv4 necesitan pasar ese tráfico a través de su red hacia otro extremo de la red o hacia la misma Internet. Aquí nos vamos adentrando un poco más en lo que ya es MAP. Esta solución, Mapping of Address and Port, esta solución nos permitirá traducir direcciones IPv4 a IPv6 conjuntamente con puertos TCP, UDP específicos, toda vez que serán basados y definidos por reglas que, claro, veremos posteriormente, para así modificar el encabezado del paquete y enviarlo a su destino. Esto, como es un mecanismo sin estado, stateless, no mantiene ningún enlace ni estado de sesión mientras realiza la traducción y admite tanto las comunicaciones iniciadas por IPv6 como las iniciadas por IPv4. Así pues, los Border Relays o VRs que residerán en el core del proveedor de Internet serán sin estado, harán uso de su infraestructura IPv6 preexistente. Asimismo, la facultad de que el Border Relay o VR sea Anycast permite hacer uso de sus bondades en sentido de que si un paquete se manda, el VR, el VR más cercano tomará partida de ese flujo de paquetes. Aunado a esto, la comunicación puede ser en base a un ruteo, incluso asimétrico, que si bien en una red normalmente causa inconvenientes en Map, usando ya esta solución, no sucede así. Evitando también así un solo punto de fallo que conjunto con Anycast tendrá mejores resultados. Pasemos a la siguiente slide. Vamos a conocer un poco más acerca de la arquitectura de Map y sus componentes. Aquí vamos a, como les mencionaba al principio, tenemos Map Team y Map que es Translation y Encapsulation. La operación que hace Map con direcciones IPv4 compartidas se tiene lugar y entiende como parte de su arquitectura las diferencias para las direcciones IPv4 completas y los prefijos se describen aquí en las siguientes slides que les vamos a compartir nosotros con mucho gusto. El mecanismo Map utiliza bloques de construcción estándar existentes. La dirección de red y el Network Address or Translation, NAP-PT, en el CI se usan con soporte adicional para restringir los puertos de protocolo de transporte, los identificadores ICMP y los identificadores de fragmentos al conjunto de puertos que sea configurado para los paquetes salientes de la red privada IPv4. El CI, el Customer Edge, que usa Network Address or Translation, debe traducir los identificadores de transporte, por ejemplo, los números de puertos TCP y UDP, para que estén dentro del rango de puertos asignado a la operación que está haciendo el CI en este caso. El device, el dispositivo que usa NAP-PT, debe estar a su vez conectado a una función de reenvío compatible con Map, que realiza la encapsulación y la desencapsulación de paquetes IPv4 en IPv6. Como más adelante veremos, les menciono que Map admite el modo de encapsulación, así también de traducción. Además, Map especifica un algoritmo para hacer una resolución de dirección desde una dirección IPv4 y un puerto a una dirección IPv6. Aquí tenemos los dos roles importantes que van a jugar aquí en Map, el CI y el Map-VR. La arquitectura de Map restringe el uso de la dirección IPv4 compartida para que solo se use como la dirección global, o lo conocemos como outside, que se ejecuta y se estará ejecutando en el CI. Es importante que tengamos en cuenta que no se debe usar una dirección IPv4 compartida para identificar una interfase. Para las direcciones IPv4 complejas y los prefijos IPv4 se aplica la arquitectura mencionada, con dos diferencias. Primero, se puede usar una dirección IPv4 completa o un prefijo IPv4 tal como es hoy, por ejemplo, para identificar una interfaz o como un grupo de HCP respectivamente. Segundo, no se requiere que en APT restrinja los puertos utilizados en los paquetes salientes. Aquí vamos a definir un poco más acerca de este rol de Map-CI y el Map-VR. Un solo Map-CI puede estar conectado a más de un dominio Map. Por ejemplo, podemos tener varios dominios Map en una red de proveedores de servicios de Internet. Al igual que cualquier router puede tener más de una interfaz orientada al Service Provider, habilitada para IPv4, y más de un conjunto de direcciones asesadas asignadas por DHCPv6 o DHCP. Cada dominio dentro del cual opera un CI, un Customer Edge determinado, requeriría su propio conjunto de elementos de configuración de Map y generaría su propia dirección IPv4. Cada dominio Map requiere un prefijo IPv6 de usuario final distinto. Esto debe estar configurado con los mismos elementos de Map que los Customer Edge, del mismo dominio que operan ahí mismo. Para aumentar la confiabilidad y el equilibrio de la carga, vamos a tener que el prefijo IPv6 del BorderLay. Se va a poder compartir en un dominio de Map dado. Como Map no tiene estado, o sea, es stateless, cualquier VR puede usar, se puede usar para reenviar hacia o desde el dominio en cualquier momento. Dado que Map utiliza el espacio de direcciones del proveedor, no es necesario anunciar externamente las rutas IPv6 o IPv4 específicas fuera de la red del proveedor de servicios para que Map pueda operar. Sin embargo, el prefijo VR puede publicarse en el protocolo de interior que esté corriendo del proveedor de servicio para que el Service Provider tenga conocimiento del mismo en su SuperCore. Vamos a pasar a la siguiente slide. Bueno, para un dominio de Map dado, los parámetros de configuración de Map son los mismos en todos los CIs, los Custom Edge dentro de ese dominio. Tengamos en cuenta que podemos tener varios dominios. Entonces deben de ser los mismos por los dominios que tengamos en los Custom Edge que tengamos a su vez. Estos valores pueden transmitirse y configurarse en los CI utilizando una variedad de métodos. Por ejemplo, también se incluye DHCPv6, TR069 y NetConf o la configuración manual. Se recomienda y recomendamos que un Map CI implemente las opciones de HPv6 en caso que se use. Otros métodos de configuración y administración puede usar el modelo de datos descrito por esta opción para la consistencia y conveniencia de la implementación en los CI que admiten varios métodos de configuración. Sin embargo, por otro lado, además de los parámetros de configuración de Map, un Customer Edge requiere que se asigne un prefijo IPv6 a el mismo Customer Edge que se está hablando en cuestión. Este prefijo IPv6 del usuario final se configura como parte de la obtención del acceso a Internet IPv6 y se adquiere utilizando los medios IPv6 estándar aplicables en la red donde se encuentra este Customer Edge. Los parámetros de aprovisionamiento de Map y también, por lo tanto, el servicio IPv4 en sí están vinculados al prefijo IPv6 del usuario final. Por lo tanto, el servicio Map también está vinculado a esto en términos de autorización, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El ruteo interno de un Service Provider haciendo uso de Map también hace uso de NICAS con los Border Relays, como les mencionaba anteriormente y veremos enseguida. Siendo así, el más cercano, el que se le mandarán los parámetros adecuados. Por otro lado, tenemos la facultad de un ruteo asimétrico sin causar los problemas que ya hablábamos anteriormente que cuando tenemos una red Asymmetric Routing. Y todos esos problemas o loops y issues que nos puede causar, aquí no sucede. Al contrario, todo eso nos ayudará a no tener un solo punto de fallo. Puede fallar un enlace y vamos a tener que el tráfico se va por camino A y regresa por camino B, con lo cual es una optimización segura. Vamos a estar viendo en las siguientes slides, unos componentes destacados de Map, que nos va a incluir el algoritmo, que está conformado por reglas. Reglas que Map hace uso para poder determinar cómo va a operar. Esta es empezando por Basic Mapping Rule, Forward Mapping Rule y Default Mapping Rule. A su vez, al último vamos a estar viendo el direccionamiento con Map. Todas estas reglas son importantes tenerlas en cuenta para poder usar nuestra solución correctamente. Comenzaremos con el algoritmo de Map. Un dispositivo que use Map puede tener una o más reglas de mapeo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las reglas de mapeo se utilizan de manera diferente. Todas las reglas de Map, dependiendo de su función, también cada nodo o dispositivo de Map, que esté utilizando Map, debe estar provisto de una regla de asignación básica, Basic Mapping Rule, y el nodo lo utiliza para configurar su dirección IPv4, prefijo IPv4 o dirección IPv4 compartida. Esta misma regla básica también se puede usar para el reenvío, donde una dirección de destino IPv4 y, opcionalmente, un puerto de destino, se asignan a una dirección IPv6. Se especifican reglas de asignación adicionales para permitir que existan varias subredes IPv4 diferentes dentro del dominio y optimizar el reenvío de estas. El tráfico fuera del dominio, es decir, cuando la dirección IPv4 de destino no coincide, usando el prefijo coincidente más largo, se reenvía al borde relay, al VR, en base a la regla IPv4 de la base de datos de reglas que Map tiene. Porque cuando nosotros estemos utilizando Map o simplemente Map, van a poder tener ya un set de reglas bastante amplio, dependiendo de las necesidades que sus empresas o la empresa requieran. Comenzamos a ver aquí la Basic Mapping Rule. Esta configura la dirección o prefijo de Map IPv6. La Basic Mapping Rule o regla de asignación básica está configurada para el prefijo de la dirección de origen. Tengan en cuenta que se puede configurar solo una regla básica de Mapping por prefijo IPv6. Es importante esto tenerlo en cuenta. El Map CI utiliza la regla de asignación básica para configurarse con una dirección IPv4, un prefijo IPv4 o una dirección IPv4 compartida desde un prefijo IPv6. La regla de asignación básica también puede utilizar el reenvío de paquetes, donde una dirección de destino IPv4 y un puerto de destino se asignan a una dirección o un prefijo IPv6. Cada nodo o nodo, entiéndase un device que está utilizando Map, por ejemplo en sí, debe estar provisto de una regla de asignación básica, un BMR. Puede usar el comando Port Parameters para configurar los parámetros del puerto para el Map BMR. Este comando ya lo veremos más adelante al finalizar esta sección. Bueno, aquí vamos a ver el Forward Mapping Rule, FMR, o la regla de asignación de reenvío. Cada FMR dará como resultado una entrada en la tabla de reglas para el prefijo IPv4 de la regla, dado un puerto y una dirección IPv4 de destino dentro del dominio Map. Un nodo o equipo que esté utilizando Map puede usar la FMR correspondiente para derivar la dirección IPv6 del usuario final de la interfaz, a través del cual se puede acceder a la combinación de puerto y dirección de destino IPv4. Pasaremos ahora a ver algunas cualidades que se están compartiendo entre la BMR y la FMR. Un nodo Map encuentra su BMR, Basic Mapping Rule, haciendo un match o coincidencia más larga entre el prefijo IPv6 del usuario final y el prefijo IPv6 de la regla en la tabla de Forward Mapping Rule, el FMR. La regla se usa entonces para el prefijo IPv4, la dirección o la asignación de direcciones compartidas. Se forma una dirección Map IPv6 a partir del prefijo IPv6 de la BMR, la Basic Mapping Rule. Esta dirección debe asignarse a una interfaz del nodo del dispositivo que esté utilizando Map y se utiliza para terminar todo el tráfico Map que se envía o recibe a este mismo nodo. Las rutas IPv4 restringidas a puertos se instalan en la tabla de reglas para todas las Forward Mapping Rules, las FMR, y se instala una ruta por default en el Border Relay. Las Forward Mapping Rules se utilizan para permitir la comunicación directa entre los CIs del dominio de Map. Esto se le conoce como el modo de Mesh o modo Maya, de Maya o Full Mesh. Mientras que un FMR es opcional en el sentido de que un Map CE puede configurarse con cero o más FMR, dependiendo de la implementación, todos los Map CE deben implementar el soporte para ambos tipos de reglas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Posteriormente vamos a pasar a Default Mapping Rules. Vamos a tener que esta es una regla obligatoria. Siempre se debe de configurar. Se utiliza para asignar información de IPv4 a restricciones IPv6 para destinos que estén fuera del dominio de Map, de MapT, MapTranslation. Una entrada 0.0.0.0.0 se configura automáticamente en la tabla de reglas de Map para esta regla. Esto es importante tenerlo en cuenta que es obligatoria. Si no se configura, no se va a poder utilizar Map correctamente. No va a funcionar. Muy bien. Comenzaremos a ver un poco más acerca del algoritmo de Map. Aquí vamos a hablar un poco también del PortSetID. Cuando el PortSetID está integrado en el prefijo IPv6 del usuario final, es conveniente minimizar las restricciones de los posibles valores que el PortSetID para minimizar las dependencias entre el prefijo IPv6 del usuario final y el conjunto de puertos asignado. Esto se logra usando una representación del valor de puerto. Al usar esta representación de las que les platico, los puertos conocidos se excluyen por restricciones en el valor del campo de bits de orden superior, aquí en el A mayúscula, en lugar del PortSetID. El algoritmo asigna puertos a un Customer Edge CI dado como una serie de rangos contiguos espaciados a intervalos regulares a lo largo del rango completo de posibles valores del conjunto de puertos. En este slide vamos a ver un poco más acerca de la definición de los campos que vamos a estar utilizando en el algoritmo. La parte de A bits, este campo nos describe el número de bits de desplazamiento que se van a utilizar 6 bits por defecto, ya que esto excluye los puertos del sistema del 0 al 1023 para garantizar conjuntos de puertos que no se superpongan. El desplazamiento de A debe ser el mismo para cada CI de Map que comparte la misma dirección. En la parte de A mayúscula, este va a seleccionar el rango del puerto. A debe ser mayor que 0 siempre y en todos los casos. Esto asegura que el algoritmo excluye los puertos del sistema. En la parte de K bits, es la longitud en bits del campo del port set ID. Para garantizar conjuntos de puertos que no se superponen, la longitud de K debe ser la misma para cada CI dentro del dominio de Map que comparte en la misma dirección. Por otro lado, el port set ID, el port set identifier, es el identificador de conjuntos de puertos. Este nos va a estar ayudando a garantizar que los conjuntos de puertos no estén superpuestos gracias a las restricciones de la variable A bit y de la K bit mencionadas ya anteriormente. Porque el port set ID siempre ocupa las mismas posiciones de bit en el número de puerto. M bits es el número, este va a ser el número de puertos contiguos y viene dado por 2 al exponente M, o sea, el valor que tengamos en el campo de M bits. Y en la variable J, aquí vamos a seleccionar el puerto específico dentro de un rango particular especificado por la concatenación de A y el port set ID. Esto es un poco técnico, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta también al estar utilizando mapping. Como se mencionó anteriormente, la BMR, la BMR, es obligatoria y es utilizada por el CI para proveerse con un prefijo IPv4, una dirección IPv4 o una dirección IPv4 compartida. Anteriormente hablamos que el BMR consta de los parámetros de la regla de prefijo IPv6, de la IPv4 y la regla de longitud del bit. Esta regla, si es bit E a bit, esto significa Embedded Address Bits, que son los bits que se van a estar embebiendo como parte de esta integración o incrustación de los encabezados de los paquetes para poder hacer la traducción correctamente. El prefijo de la regla IPv6 es común entre todos los CI, los Customer Edge, que utilizan la misma regla de asignación básica dentro del dominio de Map. El campo de bits de E a, como les mencioné, el Embed Address Bits, codifica la dirección IPv4 específica del CI, del Customer Edge, y la información del puerto. Este campo es único para un prefijo IPv6 de una regla dada. Puede contener una dirección IPv4 total o parcial, y en el caso de la dirección IPv4 compartida, un PORSET ID, un PSID. Una longitud de campo de bit, o el Embed Address Bits, de cero, cuando se le asigna cero, significa que toda la información relevante de direccionamiento de Map con IPv4 se pasa directamente en el BMR y no se deriva del campo de bit en el prefijo IPv6 del usuario final. Vamos a ver en la siguiente slide. Tenemos ya la interfaz Identifier para IPv6, la interfaz Identificadora de IPv6. En caso de que se presente un prefijo IPv4, se rellenará hacia la derecha con ceros hasta que sean 32 bits, basados en esta representación en pantalla. El campo de PORSET ID se rellena a la izquierda con ceros para crear un campo de 16 bits. Para un prefijo IPv4, a una dirección IPv4 completa, el campo del PORSET ID es cero. Si la longitud del prefijo IPv6 del usuario final es mayor que 64, las partes más significativas del Interface Identifier, o de este identificador de interfaz, se sobreescriben con el prefijo. Aquí continuamos analizando la arquitectura de Map, donde tenemos estas variables de bits interesantes también. Bien, la longitud de R, esta variable puede ser cero, que más adelante entenderemos. Un poco más que tiene que ver todo esto. En cuyo caso, la dirección o el prefijo completo de IPv4 se codifica en los bits del Embed Address. Si solo una parte de la dirección o prefijo IPv4 está codificada en los bits del Embed Address, el prefijo IPv4 de la regla se aprovisiona al Customer Edge por otros medios. Por ejemplo, una opción de DHCPv6, para crear una dirección IPv4 completa o prefijo, el sufijo de la dirección IPv4, que está representada aquí con la variable P de los bits del Embed Address, se concatena con el prefijo de la regla IPv4, que está aquí representado, con la variable R. El campo de bits del Embed Address, el AEA bits, en la dirección IPv6, es igual a la longitud del prefijo IPv6 de la regla del EBMR Basic Mapping Rule. La longitud del campo de bits del Embed Address, representado por la variable O, viene dada por la regla del Basic Mapping Rule. Ahora bien, la longitud de los bits del Embed Address puede estar dentro de 0 y 48, respectivamente. Aquí, por ejemplo, si O más R es menor a 32, vamos a ver parte de este formato del prefijo de IPv4, donde varía con respecto al anterior en sentido de lo mencionado, de que si O más R es igual, que es menor, perdón, que 32, entonces se asigna una dirección completa. La dirección se crea concatenando el prefijo IPv4 de la regla y los bits del Embed Address. En esta otra vamos a ver otra posibilidad. El número de los bits de sufijo de la dirección IPv4, representado por la variable P, como ya se habló anteriormente, en los bits del Embed Address, está dado por 32 bits R. Los bits del PortZID se utilizan para crear un conjunto de puertos. La longitud del campo de bits del PortZID entre los bits del Embed Address es Q igual a 0 menos P. Esto, aquí tenemos otro slide muy interesante. Esto va a dar como resultado una asignación sin dependencia, perdón, entre la dirección IPv4 y la dirección IPv6. Además, la longitud de 0 puede ser 0, o la variable O, perdón, puede ser 0. Por lo tanto, no hay bits del Embed Address embebidos o incrustados en el prefijo IPv6 del usuario final, lo que significa que el PortZID y el PSID también se aprovisionan utilizando, por ejemplo, DHCP muy similar a como se mencionó anteriormente. Bueno, aquí vamos a ver cómo todo esto que hablamos se va a funcionar en este campo del Forwarding Mapping Rule, la regla de asignación de envío, y que también es opcional. Y se usa en el modo Maya, en el Mesh, para habilitar la conectividad directa, la conectividad directa, perdón, de CI a CI. Al agregar una regla FMR, se instala una ruta IPv4 en la tabla de reglas para el prefijo IPv4 de la regla. Como se puede observar, se han incluido los campos anteriormente mencionados en las previas slides. Bueno, aquí vamos a comenzar a ver el mecanismo de MAP usando traducción, Mapping of Adverses and Port Using Translation, que conoceremos como MAPT. El MAPT va a usar la traducción para representar los paquetes IPv4 con encabezados de paquetes IPv6, por lo cual será posible el envío de información a través del dominio MAP. Por otro lado, al estar haciendo uso de la traducción de paquetes, se espera tener un overhead o sobrecarga de 20 bytes aproximadamente en el encabezado con respecto a el tamaño que va a tener normalmente. Esto debería tenerse en cuenta con los valores de MTU o máxima unidad de transmisión que se esté utilizando para el envío de información deseado entre el cliente y la red pública. Gracias a lo mencionado, el envío de información es totalmente imperceptible, muy, muy, muy transparente, ya que la traducción que ejecuta este modo de MAP hace una equivalencia total entre los encabezados IPv4 a IPv6. Es por eso que hablamos que tiene similitud con tecnologías como NAT64. Hemos visto anteriormente la arquitectura del MAP que aplica tanto para traducción como para encapsulación y aquí vamos a ver un poco de cómo se envía el tráfico con MAP. Cuando enviamos tráfico fuera del dominio de MAP se define y vamos a entender que es la técnica de traducción que MAP ejecuta para permitir la propia comunicación que se espera. Así pues, como la dirección de origen IPv6 y la dirección IPv6 MAP del destinatario, derivadas a través de la FMR, el Forwarding Mapping Rule, como la dirección de destino IPv6. Como lo indica el nombre de la variante MAP, que es MAP Translation, va a en grosso modo traducir literalmente los paquetes de información provenientes de IPv4 y IPv6, toda vez que se basa en la regla básica o BMR que se ha configurado previamente. La facultad que permitirá este proceso es que las direcciones quedarán embebidas de IPv6 en IPv4. Cabe mencionar de manera importante que se hará uso de la configuración de dirección IPv6 que se ha hecho previamente en el VR, en el Border Relay. Para un CE, un Customer Edge, que envía tráfico a cualquier destino, la dirección de origen del paquete IPv6 será la de la dirección IPv6 MAP del Customer Edge. Y la dirección IPv6 de destino será la de la dirección IPv6 embebida en el paquete IPv4 de destino. Se dice que esta asignación de direcciones sigue la de la Default Mapping Rule, la DMR, y se define en términos del prefijo IPv6 anunciado por una o más Board Relays que proporcionan conectividad externa. Un Map CE, ya sea en este caso para la traducción, instalará una ruta por default de IPv4 usando esta regla. Un Board Relay usará esta regla cuando traduzca todas las direcciones de origen IPv4 públicas al dominio MAP de IPv6. La longitud del prefijo del Default Mapping Rule del IPv6 debe tener una longitud de 64 bits por defecto, y en cualquier caso no debería de superar los 96 bits. Esto es importante tenerlo en cuenta. La asignación del destino IPv4 del prefijo de IPv6 se guiará de forma predeterminada. Continuemos con el envío de paquetes. Cuando se envía la información de paquetes en una o dos direcciones, cual sea el caso, desde un extremo de red o en torno hacia otro donde fluye como IPv4, IPv6, siendo enviado por el VR o el CE. Un Map CE, en este caso para traducción, que recibe paquetes IPv4, debe realizar el procesamiento de un Network Address Port y crear los enlaces necesarios. La dirección de origen y el rango de puertos de origen de los paquetes resultantes del procesamiento deben corresponder a la dirección origen IPv4 y el rango de puertos de transporte de orden asignado al Customer Edge por medio del Basic Mapping Rule. Esto es importante tenerlo en cuenta. El paquete IPv4 está sujeto a una selección más larga de la regla de dirección de destino IPv4, más la coincidencia de puertos que luego determina los parámetros para posterior operación de NAT64. Por eso se habla de que también MAP es un tanto similar al NAT64. De forma predeterminada, todo el tráfico coincide con el Default Mapping Rule y está sujeto a la operación de NAT64 sin estado stateless, utilizando los parámetros del Default Mapping Rule. Un MAP CE, el MAP CE, el que tú utilizándolo, el Customer Edge, debe ser compatible con una regla de asignación predeterminada, Default Mapping Rule, y debe ser compatible con una o más reglas de asignación del envío. Es el Forward Mapping Rule. Esto es importante tenerlo en cuenta. Continuamos. Un MAP, un dispositivo, un Borde Relay, aparte del dominio de MAP, que recibe un paquete de IPv6, debe seleccionar una regla de MAP coincidente en función de la correspondencia más largo de la dirección de origen del paquete con las reglas de MAP presentes en el Borde Relay. Al construir el paquete IPv4, el Borde Relay debe derivar las direcciones IPv4 de origen y de destino, y traducir los encabezados de IPv6 a IPv4 a sí mismo. El paquete IPv4 resultante pasa luego al reenvío normal de IPv4. Por otro lado, al hacerlo de IPv6 a IPv4 en el Borde Relay, vamos a tener en cuenta que la operación de esto, cuando se reenvía hacia, o desde dominios MAPT, que se definen sin compartir la dirección IPv4, es la misma que la traducción de IPv6.4 a IPv6 sin estado o stateless de NAT64. Aquí les presento algunos comandos interesantes para poder configurar MAPT en sus dispositivos. Como podemos ver, no son realmente demasiados. Para verificarlo es básicamente con show NAT, 64, MAPT, domain y el number, el número de dominio que vayan a estar declarándolo. Vamos a básicamente configurar el dominio a definir la regla de default mapping rule, el basic mapping rule con su prefijo IPv6 respectivo y su prefijo IPv4 respectivo, y los parámetros de puerto. Veamos lo que es el mapping of address and port using encapsulation en este caso. Ya vimos lo que es la traducción, ahora veamos un poco acerca de la encapsulación. Un dominio MAP, en el MAP encapsulation, consta de routers, edge del cliente y uno o más board relays. Vaya, vamos a tener varios CEs y VRs en la red, en la parte del service provider. Los paquetes IPv4 encapsulados por MAPI siguen la topología de enrutamiento de IPv6 dentro de la red del proveedor de internet que irá entre CEs, Customer Edge, y VR, Board Relay. El tráfico de CE a CE es directo, mientras que los VRs se atraviesan solo para paquetes IPv4 que están destinados o llegan desde fuera de un dominio de MAPI, MAP encapsulation determinado. Como MAPI es stateless, o sea sin estado, se puede llegar a los VRs utilizando Anycast. Este modo de encapsulación no requiere ninguna función de Network Address Port Translation, que es como hablamos anteriormente con estado o stateful en los board relays o en ningún otro lugar de la red del service provider. En su lugar, el modo de encapsulación de MAPI permite compartir direcciones IPv4 entre múltiples sitios al asignar automáticamente un conjunto de puertos no superpuestos para cada Customer Edge como parte de la función de mapeo sin estado. Se espera que el CE en cuestión a su vez realice las funciones locales de dirección de red IPv4 para el sitio como se realiza comúnmente en la actualidad. Aunque MAPI, MAPI de encapsulación está diseñado principalmente para admitir la implementación de IPv4 en un sitio del cliente, como por ejemplo una red doméstica residencial mediante un service provider, también puede aplicarse a un host individual que actúa como un router CE, Customer Edge. El tráfico IPv4 entre nodos o dispositivos MAPI que están todos dentro de un dominio se encapsula en IPv6 con la dirección IPv6 de MAPI del remitente como la dirección de origen IPv6 y la dirección IPv6 del dispositivo receptor, así como la dirección IPv6 del destino. Para llegar a destinos IPv4 fuera del dominio de MAPI en cuestión, el tráfico también se encapsula en IPv6, pero la dirección IPv6 de destino se establece en la dirección de IPv6 que ya ha sido previamente configurada en el Border Relay en cuestión. En el Customer Edge, la ruta al Border Relay se puede representar como un túnel punto a punto IPv4 sobre IPv6, con la dirección IPv6 MAPI del Customer Edge y la dirección IPv6 del Border Relay como la dirección destino del túnel. Cuando MAPI está habilitado, el router CE va a instalar una ruta por default al Border Relay, hacia el Border Relay, con lo cual el tráfico que se ha enviado y no se tenga una ruta más específica previamente instalada en la tabla de ruteo, será entonces enviado a la ruta de último recurso o last resource, que es conocida como la Default Route. Esto es importante tenerlo en cuenta. El Border Relay reenvía el tráfico recibido desde el exterior a los Customer Edge, utilizando las reglas normales de reenvío, de forwarding, de MAP, que ya hemos mencionado anteriormente en las otras slides y ya las hemos definido tan detalladamente. Ahora veamos un poco acerca de la configuración del modo de encapsulación de MAP. Básicamente vemos que es muy, muy similar realmente a la modo de configuración de traducción, definiendo el dominio. Pero aquí en esta parte, en el paso 3, en vez de poner una T, vamos a poner una E, que hace referencia a la encapsulación en vez de la translation. Vamos a definir nuestra Basic Mapping Rule, el prefijo IPv4, el prefijo IPv6, los parámetros de puerto que van a estar teniendo rol en esta traducción de MAP y el Default Mapping Rule también. Vamos a especificar el modo de MAPI. Eso es importante. Y el comando es show NAT64, MAPI y el número de dominio. Bueno, una pequeña comparativa entre ambos modos de traducción y encapsulación, así como la vemos en la pantalla. Vamos a tener que MAPI, la traducción va a tener un overhead de 20 bytes, mientras una encapsulación tiene un overhead mayor. Debido a que se encapsulan los paquetes, vamos a tener una transparencia completa. Mientras con traducción, una alta transparencia debido a las traducciones y a las incrustaciones que se están haciendo entre los encabezados, como ya se ha mencionado anteriormente. Como básicamente encapsulación toma el paquete y literal lo encierra, lo mete dentro del otro paquete del IPv6, hace totalmente una transparencia. Mientras en la traducción vamos a estar jugando con los bits, vamos a estar embebiendo ciertos bits para poder enviarlo correctamente. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras y, por supuesto, se van a alinear de acuerdo a los objetivos de cada empresa y los requerimientos también. Aquí en esta página que les estoy presentando, ustedes van a poder crear sus propias reglas para MAP. Como podemos ver, esta página es protagonizada por Cisco. Ustedes van a poder meter ahí en la parte de abajo cuál es el prefijo IPv6, los puertos, e incluso exportar las reglas de acuerdo a su mejor conveniencia. En la parte derecha de la página vamos a tener un botón para poder ver un videotutorial, para poder usar esta herramienta. Rapidísimo el tutorial, dos minutos. Y con esto van a poder hacer las reglas que a ustedes les gusten. Bueno, una pun question para todos ustedes. Ya hemos hablado bastante acerca de los componentes de MAP, la arquitectura y el algoritmo. Bueno, yo quisiera saber si ustedes saben cuáles son los acrónimos de las reglas dinámicas que se utilizan para MAP. Por favor, escojan la que ustedes crean que es la correcta y ya veremos los resultados al final. Bueno, vamos a ver rápidamente una presentación en un laboratorio que preparé de MAP. Es una configuración bastante rápida. Aquí vamos a estar viendo en la parte superior de la topología, cuatro dispositivos. En mi topología tengo definido este como un cliente, un dual stack que tiene IPv4 o IPv6. Este va a ser mi MAP-CE y este es mi board de relay. Todo esto para menos efectos de simulación. Este va a ser mi remote device. Entonces, básicamente aquí vamos a configurar las reglas. Voy a habilitar los dispositivos. Voy a habilitar los dispositivos. Este router de mi parte del lado izquierdo de la pantalla es el client router. Esta es la configuración correspondiente de su interface. Está utilizando ambas cosas, tanto IPv4 como IPv6. Este es mi C-I. Su interface hacia el client router es GX01. Como podemos ver, también tiene el mismo modo de configuración. Todo esto para efectos de este testing rápidamente. Y vamos a ver que la interface que va hacia el otro board relay, que es la G0.2, es puramente IPv6. A su vez, en este lado tenemos que la interface del service provider va a ser G2, puramente IPv6. Su interface hacia acá yo la puse también del mismo modo, para efectos de testing, lo repito. Y en este lado igual. Entonces voy a configurar básicamente, basado en los prefijos de IPv6. Y los prefijos de IPv4 que tenemos aquí en cuestión, las reglas correspondientes para MapT. En el CI router, voy a entrar en modo de configuración. Voy a definir el dominio, que voy a utilizar el ID número 1. Vamos a definir una... Una Default Mapping Rule. Esta va a ser mi Default Mapping Rule. Que hace referencia al prefijo que tenemos en la parte del Service Provider. Voy a definir el Basic Mapping Rule. Entra hasta el modo de configuración poniendo Basic Mapping Rule. Definir el prefix de IPv6. Que estoy utilizando el mismo que tengo como hacia los clientes. El prefijo de IPv4. En este caso va a ser 10.0.0 diagonal 24. Y los parámetros de puertos. Voy a poner un ratio de 16. Y que comience en el puerto 1024 para evitar los puertos de sistema, como ya se mencionó anteriormente. Así mismo, como debe de ser la misma configuración en todos los CIS, voy a definir el otro dominio de NET. De Mapping Rule. Voy a ir un poquito más rápido. Y ya se está. 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 Cuando tenemos el tiempo encima, les voy a mostrar rápidamente cómo podemos ver la configuración de los parámetros que he definido en este caso en estos dominios de map. Aquí vamos a ver con este comando, showNet64MapT, domain y el número de dominio, el modo de map que estamos utilizando en este caso, yo utilicé MapT, el default mapping rule, como se mencionó es obligatorio, el basic mapping rule, basic mapping rule, como se mencionó puede ser utilizado también como un forwarding mapping rule, si tienes que definir un forwarding mapping rule, el prefijo IPv6, el prefijo IPv4 y los parámetros de puertos que van a estar teniendo juego en este pequeño setup. Muy bien, básicamente la configuración en el board rule ley es muy similar. Para cualquier duda de cómo se configura, cómo funciona, cómo opera ya en una red real el map, ya sea en sus variantes de traducción o encapsulation, no duden en postear sus preguntas en los foros que vamos a estar teniendo durante esta semana hasta el día 30, como lo mencionó Hilda. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a Alejandro, al equipo de LACNI, a todo el equipo de Cisco y a toda la audiencia. Agradecemos mucho que hayan estado en este evento. Como realmente aquí hay una parte de toda la demostración que tiene Juan. Efectivamente todo esto está grabado y las slides también están disponibles en la comunidad. Voy a poner estas ligas en el chat para que ustedes puedan tener acceso. Por cuestiones de tiempo, ahora ya vamos a cerrar la sesión y lo que yo voy a hacer ahora es solamente compartir un par de preguntas que sí son importantes y el resto las vamos a cubrir dentro del Pregunta al Experto de la comunidad, ¿de acuerdo? Varias dudas que nos faltaban por contestar, esas van a estar en el Pregunta al Experto. Por ahora abordo dos. Una es para Juan y una es para Alejandro. Juan, tú primero. Aquí me dice, ¿qué programas usas para la demostración que acabas de dar? ¿La del Lab? Ah, claro. Utilizo VM Maestro. Es también conocido como BIRL. B-I-R-L. Básicamente con este simulador podemos utilizar imágenes reales. Yo lo tengo alojado en un servidor UCS, en un servidor real, debido a que una computadora como la mía que tiene 16 GB en RAM, no podría soportar el uso de tantas imágenes reales corriendo al mismo tiempo. Este BIRL es muy bueno porque podemos simular topologías reales, casos reales y dispositivos reales. Perfecto. Muchísimas gracias. Y finalmente una para ti, Alejandro Acosta de LACNIC. Y nos dice aquí, en la entidad donde trabajo, tengo todos los equipos de red Cisco, SW, los APs, y estoy adquiriendo el pool de IPv6 con LACNIC. Cabe aclarar que los equipos tienen IPv6 ready. Con esto, Alejandro, ¿ellos ya pueden apegar en IPv6? Bueno, Hilda, gracias por la pregunta. Es bastante extensa lo que yo tendría que responderte. En líneas generales, es parcialmente afirmativa la respuesta, si ya prácticamente pudieses usarlo. Pero bueno, hay que tomar varias cositas en cuenta. ¿Quién es tu proveedor de internet? Si vas a tener un perfil sobre parte de LACNIC, tienes que anunciárselo, muy probablemente vía BGP, a ese proveedor. Ese proveedor tiene que permitir sus filtros. Lo que quiero decirte es que estás IPv6 ready, pero bueno, tienes que seguir ciertos pasos de la misma manera como los seguirías con IPv4. No es que estamos hablando de que ahora como es IPv6 los pasos son diferentes. Son exactamente los mismos, pero con IPv6. Para que tu red tenga conectividad al exterior. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, vamos a cerrar la sesión. Ya esté colocado en el chat aquí el acceso para tanto los slides como la grabación. Gracias nuevamente, Alejandro, y muchas gracias, Juan. Bueno, me quisiera comentarles también, pues, nuevamente, todo esto va a estar en el pregunta al experto de la sesión. Ahí pueden encontrar todas las preguntas que faltaron por contestar y algunas otras cosas que se han mencionado aquí durante el tema. También quisiera aprovechar para comentarles que la comunidad está disponible en distintos idiomas. Es decir, su pregunta de capacitación como esta sesión es en inglés, portugués, chino, japonés y ruso. De igual forma, pues, también los invitamos a verificar todas las actividades y todos los eventos que tenemos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y en la aplicación Cisco Técnica Support si ustedes son clientes o partners. Bueno, nos interesa mucho su opinión. Por favor, va a salir una encuesta para ustedes. Gracias. Díganos qué, cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Y también déjenos conocer qué tema les gustaría que nosotros abordáramos, porque de esa forma nosotros podemos darles un mejor contenido en una futura ocasión. Y bueno, finalmente, pues, les agradezco mucho a todos su asistencia al día de hoy. Este es el primer webcast del año y, pues, estamos esperando viéndolos en una próxima ocasión. Nuevamente, gracias, Alejandro. Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues, les deseo a todos tengan un excelente día y un excelente cierre de mes. Que estén de maravilla y estamos en contacto.